¿Te atreves? Un cafelino con Cris Un cafelino con Cris ¿Y cómo tú por aquí? ¿Que vienes a tomarte un café? Pues me venía a tomar un cafelito después de la dura jornada de trabajo, ¿no? Ajá Hoy hemos tenido cosas... Pues yo me voy a tomar otro, ¿me lo invitas? Hombre, por supuesto Ah, vamos a ver, gracias Jolito, venga, es que alegría verte Sí, igual, igualmente Aunque eres una persona bastante popular aquí en Cáceres Yo te conozco, vamos, de toda la vida He metido en publicidad, en música Siempre con muchos proyectos musicales Tu faceta poética No, todo un personaje acá Bueno, se hace lo que se puede y se lucha en todo, ¿no? Sí que sí Bueno, pues yo quería saber, porque Nos hemos encontrado un montón de veces Y yo sé que tú has estado metido en música O proyectos musicales O algo tienes que ver tú con la música Porque alguien me ha contado Bueno... Que estuviste de rock manager el otro día con Coquemaya Sí Cuéntanos, cuéntanos Te cuento, bueno Podemos empezar por el principio o por el final El final ha sido Coquemaya el último día de trabajo, ¿no? Pero... Pero bueno, la música es algo que siempre ha estado muy presente en mí Soy una gran afición a la música Como toda la gente sabe Pero profesionalmente también me he dedicado a ello, ¿no? Sí, hasta con algún instrumento Hombre, monté sus grupos en momentos de los 90, en principio de los 90 Me escarceo musicales y tal Pero después me dediqué más a técnico de escenario Técnico asistente en escenario Y también técnico un poco de... Ayuda al artista Bueno, y técnico de sonido también, ¿no? Ajá Trabajé... Empezamos con... No sé si te acordarás del grupo Superdición Ah, sí, con Lorenzo Que está ahora en Canales de Madura Yo vengo un poco de la movida del heavy metal Sí Y luego nos hemos ido, pues... De alguna manera reconvirtiendo en lo que hemos podido Ajá Y después otras facetas que tengo, pues... La poesía, con la cual me gusta mucho y me escribo Y me siento bastante... Bastante realizado en ella Pero... Si quieres que hablemos de música Pues el principio fue en el heavy metal, ¿no? Qué bueno Cuéntame, háblame Vamos a seguir hablando de música Porque yo soy una chica muy rockera Bueno, parece ser que... No sé si has venido por artistas en ruta O como ha sido el caso de Gillo Que tiene a productora de BLEAR Pues ha traído a Coque Maya a la sala Down Ya que... No, parece ser que no hay más salas, ¿no? Por los problemas que hay y tal de... De licencias De licencias aquí en Cáceres Que eso sería... Largo de contar Sí Pero de Coque Maya vamos a hablar de... A mí me impresionó porque es uno de... Es de mi generación Nació en el 70 Yo en el 73 En los años 80 lo escuché mucho Con los Ronaldos y tal Y bueno, Coque Maya pues... Lo primero cuando me lo dijeron Que si quería estar un poco de rock manager De asistente y tal Pues me ilusionó muchísimo Ya da igual lo que se ganara o no se ganara Que también se ganó algo, ¿no? Pero bueno Llegamos a la Down a las 5 de la tarde Primero venía su técnico personal Más que rock manager técnico personal Y también que se dedicaba un poco A la infraestructura del concierto Las entradas y tal Y luego a las 7 y media, 8 Pues llegó él Llegó él así muy bajito Un poquito más bajito Es pequeñito Es pequeñito ¿También lo has conocido a Joaquín Sabina? Sí, lo conocí a Joaquín Sabina Es una anécdota Pero después Vale Te la cuento Y llegamos allí Y entró en la prueba de sonido Empezó bastante bien la prueba Sonó bastante bien lo que es la prueba Después se fueron al hotel Y luego más tarde pues ya en el concierto, ¿no? Venía con Nico Nieto Que es un guitarrista argentino Que traía una Fender Stratocaster Y él venía con su acústica Y luego traía a su manager de Asisco Y allí estuvimos los cuatro Empezaron la gente a llegar Y el concierto a mí me agradó bastante ¿Cuánto tiempo duró? Así intimista Pero rockero, ¿eh? ¿Rockero yo? No, duró bastante La verdad es que a la mañana siguiente Cuando estábamos desayunando Me preguntó ¿Cuánto ha durado y tal? Y dije, pues no lo sé Porque empezó tarde Y acabó casi a la una y media Duró bastante Hizo varios beats La gente pues quedó bastante contenta ¿Invito a alguien al escenario? No, no, no subió a nadie No, no invitó a nadie El problema fue un poco la asistencia ¿Por qué? La asistencia fue Porque no llenó el público que él esperaba ¿Realmente un rock manager que es? ¿Una persona que... Bueno, un rock manager que se encarga No, más que eso Un rock manager Un rock manager Es asistente del músico en todo O sea, tanto desde que llega Rock managers en realidad tienen que ir con él Lo que pasa es que los problemas económicos que hay Pues a lo mejor van cogiendo uno de cada sitio El rock manager es aquel que se encarga De que el músico esté a gusto en el escenario Y si hay que buscar hotel Porque no viene por la productora Se le busca hotel Y si luego después de que ha salido todo Te pide lo que puede ser Que lo acompañes a algún bar de... De ambiente Más que de ambiente Llevarlo de fiesta Más que también tiene de moda Si hace falta también Claro que sí Pero el principal objetivo del rock manager Es que esté a gusto en el escenario Que el concierto vaya bien Que si hay algún problema con los técnicos Se pueda subsanar Que si hay algún problema también de instrumentos Se pueda subsanar Y está para lo que él requiera Entonces para eso es el rock manager Yo no sabía que tú escribías Yo te conozco desde siempre Has enviado con la publicidad A mí la poesía siempre me gustó ¿Sobre qué escribes? Escribo sobre todo Lo que pasa es que como ha sido así Un encuentro que no esperaba No me he traído nada preparado Pero escribo poesía Tanto en versos libres Como también con métricas ¿Editas? Tengo dos poemas editados En unas antologías de poetas extremeños De la Junta de Extremadura Intenté hacer un libro por mi cuenta Pero luego Por diferentes causas no lo he hecho Pero bueno Tú eres muy amigo de Lorenzo El cantante de Superstición Cuquillo actualmente Bueno no sé si sigue ahora con Cuquillo Creo que ha terminado de grabar ya el disco Ahora él está de locutor En Canal Extremadura para El Garito Según tengo entendido Con Oscar Trigosos Y tú que eres tan amigo suyo ¿Él no has atrevido a cantar algo De lo que tú escribes? Bueno O no quieres decir No, no, no No ha llegado a ese momento No ha llegado al momento en el cual Siempre Mi poesía está En un lado Su poesía está en otro Porque él también es poeta Claro Con el tiempo Porque como nos quedan muchos años espero de vida Pues igual sí Pues un día lo invitaré a un cafetito Hombre Para que nos cuente Lorenzo A mí me gustaría decir algo Lorenzo para mí es un músico De primera fila Y una persona excelente Lorenzo Yo tengo que agradecerle muchas cosas De las que sé De la música Porque yo realmente empecé con él Y empecé con Pachi Que también lo conoce Y empecé con José Reudón Un saludo A José Reudón Sí, un saludito a José Y a Pachi también Y decir que Que todos ellos para mí me influyeron Y la mucha o poca profesionalidad que yo tenga La aprendí de ellos Lorenzo es un hombre Creo que es una estrella En toda la dimensión de la palabra Y el otro día Hablando de Coque Yo me transmitía lo mismo O sea yo veía Coque Ya estando en el escenario Y esa transmisión Que la percibe El que trabaja con los músicos Que con otros no las percibe Pero cuando hay ciertas estrellas Aunque sean famosas o no son famosas Porque hay estrellas que no son famosas Por ejemplo Lorenzo Para mí es una estrella Y hay otros cantantes Aquí en Cáceres En Extremadura Que son estrellas Porque lo llevan implícito en su ser Lorenzo para mí es una estrella Y lo que te iba a decir Coque más ya me transmitía lo mismo ¿No? Era lo mismo O sea yo decía Estoy muy a gusto trabajando con este hombre Porque he trabajado con otros igual Yo me acuerdo Yo me acuerdo cuando él ganó un programa En un canal de radio que ya no existe En la cadena Fiel Para la visión del Pirata Sí, el Imaginar Rock Imaginar Rock Y tocó de peronero con Iron Maiden Con Halloween Con Halloween Y con alguien más En viajada Señores En viajada Eso fue Y lo presentaba el locutor Eso lo presentaba Juan Pablo El Pirata Exactamente Ahí está ¿Cuánto recuerdo? La visión Picata Tiraron por diferentes caminos De hecho El del Heavy Metal Ha pasado a la Bossa Nova Pues ha sido un placer hablar contigo